¿Sabías que Poltergeist es de sobra conocida por ser uno de los rodajes malditos de Hollywood? De hecho, la maldición Poltergeist es una leyenda urbana basada en el hecho de que ha habido varias muertes desafortunadas de actores que aparecieron en la franquicia, así como otros eventos extraños. Hay muchas teorías acerca de estos sucesos, pero algunos creen que fueron causados por el uso de esqueletos reales en el set. ¿Vosotros qué creéis?